Sergio Contreras, amigo de la casa, dirigente del Partido Verde, ya no en ningún cargo público en este momento, dedicado plenamente a dirigir un partido que tiene posiciones importantes, tiene una bancada, tiene regidores en muchos municipios, tiene alcaldes. Sergio y además el Verde, una diputada federal que es Beatriz Mianrique, el Verde viviendo momentos interesantes en su transformación interna, hay quienes lo critican, hay quienes lo ven bien, pero ya platicaremos. ¿Cómo estás? Muy bien, Arnoldo, muchísimas gracias y feliz cumpleaños. Gracias, gracias. El lunes fue, pero te lo agradezco muchísimo. Sí, voy a tener la oportunidad de felicitarte en transmisión en vivo. Muchas gracias. Oye, antes que nada, yo creo que un tema central en Guanajuato es que se decida crear una Secretaría de Medio Ambiente, una vieja planteamiento y reclamo, viejo planteamiento y reclamo del Partido Verde. Por lo menos yo recuerdo que hablamos de esto desde hace más de seis años. Así es. Bueno, hoy, ante una realidad también ineludible, no se puede dejar de ver en este gobierno de Miguel Márquez. Márquez subimos a los primeros niveles de contaminación atmosférica en el Corredor Industrial Guanajuato, producto, desde luego, pues también de la industrialización, porque va a cargar todo, ¿no? movilidad, vehículos, etcétera, y es lo que está ajeno. Más viejos problemas como los ladrilleres. Bueno, se decide crear una Secretaría de Medio Ambiente. ¿Cómo la están viendo ustedes? ¿Cómo ven sus primeros pasos? La ley que la... o las reformas de Gales, mejor dicho, que la van a promover, y la funcionaria que la va a dirigir, Isabel Ortiz, ¿no? Creo que has hecho un análisis... Un resumen, digamos. Un resumen de lo que está ocurriendo. Esta iniciativa, la primera vez que El Verde la presenta es en 2003. Luego la presenta nuevamente en 2009. La vuelvo a presentar en 2013. La volvemos a presentar en 2013. ¿Y el pan batiéndolo todo el tiempo? Por supuesto, totalmente. ¿Y la que presentamos? ¿Con argumentos o no más? No. Mayoriteo. Es un poco el tema de lo que hoy nos lleva a los ciudadanos, independientemente del cargo o la posición político-partidista o la cámara política-empresarial que representemos, o el medio que se represente. Hoy estamos obligados a hacer análisis muy de fondo para ver cómo podemos lograr construir, primeramente, un México, un Guanajuato y los municipios en donde vivimos para que existan políticas públicas efectivas, eficaces y que se les dé seguimiento de análisis y que la política sea con respuesta y con crítica. Creo que el pan durante años en el Congreso del Estado únicamente ha utilizado el tema del mayoriteo. Sin argumentos del por qué no han archivado iniciativas muy importantes y las que a ellos les interesan o quieren, pues las han terminado aprobando también sin argumentos. Ahí tienes el caso de la Ley de Hijos Mantenidos, que al final tuvo que venir el gobernador a reclamo de los diputados del Verde, a vetarla cuando había elementos y argumentos. Reclamo del Verde y una ola de... Vamos, de quejas terribles, no sociales. Pero aquí, ¿qué está pasando hoy con esta secretaría? Yo creo que ya no el tema es la creación de la secretaría como concepto. Ya el tema es cómo se va a lograr, a través de los instrumentos necesarios, resolver los problemas ambientales que tenemos. Sí, o sea, se tardaron en crear la secretaría. Yo lo ponía en un tuit, que esta ya es una deuda que había de más de 16 años, no con el Verde, con Guanajuato, porque el tema ambiental, si bien el Partido Verde es su columna, hay tres temas, y esto lo han venido diciendo ambientalistas, lo ha venido diciendo el partido durante años. El tema no es la coacción ambiental, el tema no es hoy el correctivo ambiental, el tema es cómo hago una política de prevención y contención, porque todo mundo habla de, bueno, ya no hablemos de contaminación. A ver, a ver, a ver, ¿cómo voy a detener los grandes problemas que ya tengo? Ese es el primer reto, porque tienes una calidad del aire terrible en el Estado, tienes aguas contaminadas, subsuelos contaminados, tienes una deforestación tremenda que te está llevando a una desertificación, y tenemos todo el mundo, el punto del cambio climático que estamos viviendo, pero no nada más es el tema de si se te inundó la casa o el coche, son los padecimientos de salud que están teniendo los seres humanos a causa del cambio climático. Creo que algo que se nos olvida a todos, Arnoldo, es el problema de que cortes un árbol, el problema de un proyecto económico mal sustentado, no es en sí eso, es que estás destruyendo la vida del ser humano. Nos estás generando más infecciones, se están viniendo mayores gripas, se están viniendo cambios que el cuerpo no va a poder soportar de manera normal, y eso nos va a generar un costo de salud tremendo a una población cuando tenemos, además de todo, un sistema de salud deficiente. A ver, yo creo que lo que llaman esta medición que los especialistas, tú conoces el término muy bien, la huella de carbono de Guanajuato, ha aumentado mucho en estos 10 años de industrialización a marchas forzadas. Digo, qué bueno, hay empleo, Guanajuato se presume mucho, aunque después esto sirva para que regalen terrenos como en el puerto interior, pero es otra cosa. Pero esto ya tiene un impacto y no hemos hecho las políticas públicas para... Porque la visión de los gobiernos del PAN, así ha sido. Mira, yo recuerdo mucho una plática que tuve con el entonces secretario de Economía en una glosa del informe, primero, segundo, tercero, donde le decía, oye, qué bien, tanto crecimiento económico. Secretario de Economía Héctor López. Exacto. ¿Te llevabas bien con él entonces? Pues él era el secretario de Economía y él era el que estaba obligado a responder. Primera pregunta. ¿Todo el crecimiento económico está siendo sostenible? Sostenible no tiene que ver con temas ambientales en sí. Sostenible se está mejorando la calidad de vida, el bolsillo de los guanajuatenses. Dos, está siendo sustentable, es decir, a todo este crecimiento y expansión industrial y comercial estamos previendo qué daño, huella de carbono, qué huella ambiental estamos generando. La respuesta fue, está siendo sostenible. Es decir, se ha procurado generar una macroeconomía, pero no ha habido una importancia de cómo vamos a tener, uno, remediación, contención y cómo vamos a generar un equilibrio para que entonces toda la economía que se ha venido desarrollando sea sustentable. Y no nada más el tema económico. Yo te puedo poner el tema de las ciclovías que se han dado en muchos municipios. Es construir por construir. No hay una visión sustentable en cuanto a que una movilidad integral también ayuda en todos los temas generales. Hay una verdadera visión transversal en la política de creación. Y aquí, esta secretaría hoy, el tema ya no es para el Partido Verde la creación de las... Es más, el tema nunca fue crear una secretaría. ¿El tema cuál es de fondo? ¿El tema políticas? Claro. A ver, hoy tienes al gobernador, Secretaría de Desarrollo Social y Humano, cabeza de sector, subsecretaría correspondiente e Instituto de Ecología, PAOT y Comisión Estatal del Agua. Si lo vemos así, está en cuarto lugar de las prioridades de la agenda pública estatal, el tema ambiental. El elevarlo a una secretaría es ponerlo a la altura del trabajo transversal del gobernador y las prioridades de su agenda pública para la mejoría y la creación de estrategias a venir a contener, a venir a concientizar. Pero por sí solo nos firma en nada. Y te voy a poner un ejemplo, la Secretaría de Innovación. La Secretaría de Innovación, Arnoldo, cuando en la legislatura que a mí me tocó estar, no la presentaron, la cuestionábamos mucho. Veíamos que había prioridades a llevar a nivel de agenda pública, como el tema ambiental, que una Secretaría de Innovación, que su perfil bien podría estar dentro del mismo estructura de secretarías, de educación, varias días. Ahorita, este pase que están haciendo, y perdón que me salga del tema de Eusebio hacia educación y hacia innovación, creo que es muy desafortunado. Hoy lo mencionaba en una entrevista también, que si analizamos... ¿Entramos a ese tema del gabinete? Bueno, no, seguimos en la secundaria. No, 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 pero bueno, continúa, es una entrevista libre. Porque, digo, innovación tendría que ser una parte fundamental del tema de combate a la contaminación, ¿no? Hoy innovación se ha convertido en una estrategia moda. Y creo que tenemos que entender qué es la innovación, porque entramos a lo que es... ¿Innovación para qué? ¿Para qué? Y tenemos que entrar al concepto fundamental de mentefactura. Cuando hablas de... Bueno, esa frasecita... No, es que hay varios temas que nos están visualizando. A ver, innovas todo, pero con los mismos funcionarios. Diego está innovando muy poco en la designación de su gabinete. Yolo Xochitl. ¿Cuántos años tiene Yolo Xochitl? No, y bueno, y la verdad es que su pase por el Instituto Politécnico es de comentarse, ¿no? No, bueno, salió mal. Salió por la puerta de atrás. Creando un conflicto estudiantil. Creando un conflicto, un tema de nepotismo. Bueno, eso fue otra cosa. Pero varias cuestiones. El tema fue un cambio de plan de estudios en el Politécnico que nos fue consultado y que fue combatido por manifestaciones y por movilización estudiantil. Yo creo que hoy lo que nos lleva al análisis de la Secretaría de Medio Ambiente, Arnoldo, es primero, tenemos que ver la normatividad ambiental del Estado porque conlleva una revisión exhaustiva que no puede ser en una mesa de trabajo o en un mes de análisis. Tenemos y se tiene que hacer por parte del gobierno del Estado y por parte de los actores políticos, entiéndase partidos, entiéndase Congreso del Estado, entiéndase sociedad intelectual, ambientalistas, academia, de poder entrar a una revisión de este marco normativo. Y creo que la que hoy es propuesta para ser titular de esta secretaría debería de ser quien tenga a invitar el inicio de estos trabajos. María Isabel Ortiz Mantilla. Porque aparte no es de aquí. A ver, ¿la conocen? ¿Tus colegas de Puebla, del Partido Verde? ¿Qué te dicen de ella? Mira, tengo el currículum, aparentemente, bueno, es la cabeza de Global México, es una asociación que ha venido trabajando a nivel internacional con una agenda muy interesante, pero yo creo que hay un tema hoy por encima del conocimiento general y es el conocimiento de Guanajuato. Creo que Guanajuato requiere al frente de un proyecto a una mujer o a un hombre que conozca el problema de las ladrilleras. La primera pregunta que vamos a hacer, ¿cuántas ladrilleras y cuáles municipios traen ese conflicto? El tema que hemos tenido recurrente con el tema del agua en cuanto a la relación existente con agua, el problema de la contaminación, el problema de la falta de reuso, el tema de los rellenos sanitarios, ¿cuál va a ser la política que vamos a impulsar? Porque el tema no nada más es que el relleno sanitario, sino también el tema es que el relleno funcione y que se acompliquen las normas oficiales mexicanas para el correcto disposición final de residuos. ¿Tienes una idea de cómo ha contribuido la contaminación del suelo, el robo de combustible? Terriblemente. La cantidad de tomas, las destinas que se tiran ahí horas por días. Porque debemos entender que la corrupción no es un acto político o público, la corrupción es un acto social y la corrupción ha venido generando grandes problemas ambientales porque empieza desde la empresa que no cumple hasta el gobierno que es permisivo. Aquí me hay que acentrar. Es un tema. Ahorita por eso los diputados del Verde se fueron a la presentación de este exhorto que me parece que es un tema muy importante que tiene que ver con políticas públicas en materia de salud. Porque al final todo cae en la persona humana. No debemos de olvidar que cualquier acto que genere un trastorno a nuestro ecosistema al que nos va a dañar son a las mujeres y a los hombres de Guanajuato. Y es lo que estamos buscando proteger y tutelar. Tus diputados, ¿qué te dicen en el Congreso? ¿Ven que el instrumento que se está construyendo permite dar la batalla? Yo creo que lo que hemos planteado es que este instrumento es un instrumento que hoy lo único que permite es la creación de una secretaría con determinados elementos. Algo que siempre peleamos en el Verde fue que no fuera una fusión de entes. Esto lo llegué a platicar yo inclusive y Betty con Miguel, con el gobernador saliente. Le decíamos, a ver, nuestra intención no es fusión a PAOT, fusión a Instituto y agarra la comisión. Así nada más. Hay que generar una secretaría con una construcción plana, es decir, eficiente. ¿Podría haber secretarías de otras dependencias? Mira, la verdad es que yo creo que el tema ambiental no puedes verlo aisladamente. Si tú el tema ambiental no lo llevas hacia una política que impacte en el trabajo de todas y cada una de las demás áreas, porque no hay una, una área de las secretarías de Estado que tengan que excusarse de ver el tema ambiental, ni gobernación, porque está, ni gobierno, el Estado, o la Secretaría de Gobierno, porque tiene que ver con la infracción y las sanciones y todas las discusiones. Se nos pasa un tema, el agua en el norte del Estado, que empieza a ser crisis. El agua, mira. A Tarjea, que luego es un municipio muy olvidado. Yo invito a que conozcamos nuestro Estado, es maravilloso. Pero a Tarjea empieza a tener escasez de agua en la cabecera municipal. Hay comunidades que caminando se echan hasta tres horas para llegar a la cabecera, que ya se le secaron los pozos también y que están teniendo problema por falta de agua. Un municipio de 5 mil habitantes. Entonces, aquí el problema es cuál ha sido el trabajo que se ha realizado. Hace mucho tiempo el Partido Verde puso una propuesta para que se revisara el trabajo por cuencas, para que hiciéramos consejos de participación de intelectuales, académicos, ambientalistas, gobierno del Estado, inmiscuyendo a gobiernos municipales y estatales en consejos por cuencas. Y que de esta manera se pueda ir revisando la problemática ambiental de forma regional. ¿Por qué? No es lo mismo el problema que presenta el norte, el sur, que el centro. No es lo mismo la contaminación. La contaminación no es un tema público. La contaminación la hacemos todos. Y ahí entra el tema también de la concientización, que hay que trabajar, cuáles son las políticas, para que sepamos que el problema ambiental, el primero que lo hace, es el individuo. Porque hay disposición a cambiar, pero el Estado debe organizar este cambio. La separación de la basura. Sin lugar a dudas, el Estado tiene que impulsar unas grandes campañas de conciencia de manera paralela. Y modificar su forma de hacer las cosas. Porque si tú quieres hacer nada más una campaña de no circula, que es una estupidez. Le han metido dos veces mano al tema de la basura en León las dos últimas administraciones. De una forma, a parte de ustedes, como Verdes, para asignar contratos. Y la basura se sigue recogiendo de la misma manera que como... Es más, creo que peor, porque hoy se comprime y se mezcla. Hay un grave problema en el tema de la basura, pero esta es una visión de gobierno. Yo aquí sí creo que las decisiones que se han tomado con la visión de gobierno en los gobiernos panistas, en algunos gobiernos priistas, en las ciudades más grandes, no han funcionado de manera correcta. El Verde ha tratado de incidir en muchos de estos momentos para que la visión de cómo tratar la basura cambie. En su momento, Betty Manrique, como regidora, trataba de hablar de los camiones con separación de residuos, que es una necesidad. Y bueno, pues no pasó. Lo seguimos empujando y no pasa. Entonces, aquí el tema es, ¿qué vemos de positivo en la Secretaría? Que ojalá se convierta en este agente de cambio para que todos los actores nos sumemos y logremos esa transformación. Que sea una mujer con esa capacidad. ¿Van a confluir con Morena después de ese famoso tuit con una foto? ¿Es que haya posibilidad de agendas? Bueno, no, te lo tomaron. ¿Hay posibilidad de agendas comunes entre las fuerzas políticas de Guanajuato? Mira, yo creo que hoy estamos obligados, todos los que amamos la construcción de la política, que nos apasiona, que tenemos que ver que la política en todos lados es de sumas. Cuando ayer veía las redes sociales, me venía una mente decir, caramba, que decían es que todo es como la política del PRI, por ahí había descalificación. Decían, bueno, en Francia, en Italia, en España no existe el PRI. Y hay grupos minoritarios que se unen para hacer contrapeso o que se suman al movimiento del gobierno para poder lograr que pasen reformas de trasfondo. Yo creo que hoy lo que el verde quiere, este Arnoldo, es eso. Necesitamos ser un agente que sirva para poder construir políticas de fondo. Creo que el presidente de la República, en el caso de Andrés Manuel López Obrador, el presidente electo, no va a tener pretextos para que diga es que no me dejaron. Bueno, el tema es poner todas las condiciones para que las reformas que se requieren, para que México camine desde una visión de construcción, de una visión de respeto a los derechos humanos, de una visión de una política de sustentabilidad, de mejorar las condiciones de vida, de erradicar esta pobreza que está creciendo, pues tenemos que sumarnos. En Guanajuato, como dirigente del Partido Verde, yo lo que te puedo decir es que he estado abierto a escuchar a todas las voces que tienen una participación importante en la construcción de Guanajuato. Yo me reuní el día de ayer con Ricardo Sheffield, ex-candidato, en una reunión de una plática entre amigos conocidos de la política. Por supuesto, el tema político es inevitable tocarlo en un desayuno. Sí, 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 sí. Y hay coincidencias. No creo que sea tan... Aunque se fueron a meter a un restaurante donde creían que nadie los iba a ver, si los vieron. No, no, pero no era ese el tema. Digo, estábamos en un espejo ahí donde todo me pasa. Pero el tema es que así me puedo sentar con Humberto Andrade, dirigente del Partido. No, pero además creo que Sheffield no tiene mando sobre Morena en Guanajuato. Me puedo sentar con el mismo candidato electo, Diego, a platicar. Me puedo sentar con algún actor político del PRI en estos días. Y eso no implica el que se está haciendo. Se está construyendo. Y tenemos que tender puentes. Y tenemos que trabajar porque a Guanajuato le vaya bien. Que no haya pretextos. Es que los del Verde no me dejaron. No, a ver, aquí está nuestro trabajo. Aquí están nuestras capacidades. Aquí hay más de 200 mil votos que los guanajuatenses dijeron. Queremos que el Partido Verde incida en cambios en Guanajuato. Y lo vamos a hacer. ¿Felipe Camarena tendrá algún papel en esto? ¿Felipe Camarena es un... No, por supuesto que no. En el Verde nadie se va a su casa. O sea, a menos de que quiera irse a su casa. El tema de todos los actores, hombres y mujeres. Bueno, él ya no es verde. Él anda en sus negocios de hace muchos años. Pero, inclusive, hay ciudadanos que no son verdes y que siguen construyendo con el Partido. Yo creo que en el Partido Verde lo que requerimos es la participación. Hombres, mujeres, sobre todo jóvenes. ¿Tus alcaldes no se religió ninguno? No, no. Ninguno ganó la reelección de los que fueron a ello. Tenemos dos municipios donde habrá proyecto emanado de la Plataforma del Verde. Apaseo el Grande y San Felipe. Estamos litigando el tema de Guanimaro. ¿San Felipe ganaron con otro candidato? San Felipe era regidor. Él era regidor de esta nueva corriente en que los regidores pueden contender y que le ayuda mucho a la experiencia. ¿Guanimaro lo dices? Estamos en litigio con Guanimaro. ¿Donde ayer? ¿Cómo se pusieron las cosas en Guanimaro? Pasó el alto hace unos días. Un ejército de sicarios tomó la posición. Aquí en León lo ha ocurrido también, muy lamentable. ¿Cómo viste el informe de Héctor López Santillana? Tú ya no fueras parte de ese cabildo. Él dice que los ciudadanos debemos responsabilizarnos más para combatir el tema de la inseguridad. Y dijo que era autocrítico, pero creo que no fue tan autocrítico. Sin duda este gobierno no ha sido autocrítico. Creo que coincido en que hoy tenemos que hablar de una seguridad ciudadana, pero creo que se le olvida qué es seguridad ciudadana. Seguridad ciudadana es la participación constante, permanente y coordinada entre gobierno y ciudadanía. Si el gobierno no pone ese granote de arena, la ciudadanía está muy imposibilitada a construir ciudadanía. Y no se vale que vengan a responsabilizar a nuestras familias de que estamos generando delincuentes. Creo que esa es una muy desafortunada declaración del presidente municipal. No puede venir de boca del primer edil. Al contrario, él debería estar al frente del proyecto para lograr que hoy existan verdaderos comités de ciudadanía en participación vigilante, en participación coordinada. León necesita urgentemente de redefinir sus prioridades en materia de seguridad y establecer una estrategia contundente porque lo que estamos viviendo es insoportable. Te tocó de cerca. ¿Qué opinas de que comunicó lo que Ignacio Camacho, que estuvo con ustedes en la administración, salió de ahí por un acto de censura, ahora trabaja en TV4, televisor oficial, televisora del gobierno, y, bueno, la Procuraduría de los Derechos Humanos no acaba de resolver el caso de socorro bernal que la denuncia presentada? O sea, me interesa tu opinión porque estuviste ahí. TV4 es una parte del gobierno del Estado, es una parte de este gobierno panista. Tan es así que yo he ido una vez en toda mi carrera, he sido invitado una sola vez y porque les dije que eran puros funcionarios azules pasaban por ahí, ¿verdad? ¿Hay sectarismo? ¿Hay censura? Seguramente. ¿Es una televisora oficial? Sí, sin lugar a dudas, es una televisora oficial. No, 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 no he tenido ninguna invitación. Bueno, y además... Creo que es una violación de derechos humanos de los partidos políticos, ¿no? Tienes razón, su director es vocero de la campaña de Diego Simón y ahora de... Claro, es una televisora oficialista y vamos, son cosas que vamos como agenda pública a señalar. ¿Ya no había eso en nuestro país? No, pues dirigieron a los últimos periódicos oficialistas, el Nacional, que se acabó. Creo que... Están regresando eso. Cuando varios diputados del PAN de Guanajuato salieron a señalar lo ocurrido en el Congreso de la Unión, uno de ellos, excoordinador de los diputados locales aquí en Guanajuato. ¿Con qué cara? Creo que el tema de la construcción es cuando se busca una pluralidad de participación. Aquí en Guanajuato lo que han buscado es una hegemonía y aplicar la aplanadora, y lo peor, sin argumentos, sin decir, es por esto, con estos motivos, con estos objetos. Y, bueno, el TV4, lamentablemente, es parte de su estructura de aplanadora. Bueno, pues ya tocamos todos los temas. Vamos a aprender desde la aprobación. Yo me gustaría nada más hacer un punto importante sobre estos nombramientos, y es el secretario de Economía. Y a través de tus cámaras, bueno, creo que es un buen nombramiento el que se hace. Creo que es una buena decisión. Y pedirle que, como secretario de Economía, tenga una prioridad, la política económica con visión sustentable. ¿Platicarán con él? Claro que vamos a platicar con él. No es militante político, ¿no? Yo veo con muy buenos ojos. El Partido Verde ve con buenos ojos la participación de un empresario que ha tenido resultados y que es reconocido por el gremio. Creo que es una de las buenas decisiones que se han tomado. Pero recordemos que hay temas muy importantes sobre el tema de varios actos de corrupción que se han dado desde la secretaria de Economía. Ya mencionabas algunos casos. El problema de inundación de una de las plantas más grandes de la zona centroamericana, precisamente por la falta de visión de la aplicación del Atlas de Ries. Me quedaría duda de que fuera responsabilidad de desarrollo económico. Creo que ahí intervinieron otras áreas. Mira, pero principalmente quien ha traído siempre el total control de la planeación de los proyectos ha sido desarrollo económico y tiene que meterle una visión de verdadera sustentabilidad, porque lo que ha ocurrido en los últimos 15 años en Guanajuato es primero la economía, luego el crecimiento y el desarrollo de la persona y hasta el último el medio ambiente. Pero este, pues te truena todo. Claro. Sergio, correctísimo. Estaremos en contacto. No, hombre, un gusto estar aquí. La llegando pronto. Y buen fin de semana a todas y a todos. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, dirigente del Partido Verde. Continuamos. El presidente municipal Dolores Hidalgo quiere platicar de la Feria Anual de la Independencia.